¿Qué tal cabrones? ¿Cómo están? ¿Ustedes dan un poquito más de grave carnal? ¡Den pedo! ¿Cómo está toda la banda? 16 años de los brutal crisis carnalotes dentro del death metal, de lo más brutal que hay en México. Su servidor Martín Animal de ejecutor, cabrones, un poquito más a la voz hermano. Un poquito más a la voz. A ver, creo que ahí está, ¿no carnales? Que se oiga un pinche grito de todo el choco. ¡A huevo! Esto es brutal crisis. ¡A huevo carnal! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!